La guerra sur de los Estados Unidos sigue caliente. Hay más de 11.500 entrevistas de miedo creíble que se han completado en la frontera de los Estados Unidos desde el pasado 12 de mayo cuando entró en vigor el título 8. De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional, se han recibido más de 14.000 solicitudes de miedo creíble, aunque el proceso descarta de forma automática a aquellos que no pueden sostener con pruebas la persecución política o por sexo, color de piel o credos religiosos en sus países de origen. La nota explica que un total de 1.400 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, son las cuatro nacionalidades incluidas en el programa de parol humanitario, han sido devueltos a territorio mexicano cuyas autoridades se comprometieron a darle el tratamiento como parte de los acuerdos de colaboración con Estados Unidos. En general, desde el pasado 12 de mayo se observa un descenso del 70% en los intentos de cruce ilegal a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos. Los cubanos de Miami no están ajenos al furor del pickleball, el nuevo deporte que es pasión en todos los parques y clubes de los Estados Unidos y que ha levantado una ola de fanáticos aquí en el sur de la Florida, entre los que me incluyo yo. Es muy fácil de practicar y un ejercicio muy completo, lo que ha llevado a que jugadores de tenis y racquetbol emigren al nuevo deporte y que personas que nunca han practicado el deporte decidan tomar la paleta en sus manos y jugar la nueva disciplina. Pero aquí es mejor para analizar este nuevo fenómeno entre cubanos que a Reiner Gil, el pulpo, le dicen popularmente, entrenador de la disciplina y un reconocido profesor de tenis de aquí del sur de la Florida. Reiner, ¿qué es esto? Porque ha tenido este crecimiento asombroso entre los cubanos, además. Primero que todo, Camilo, gracias por la invitación al programa. ¿Cómo no? Un placer estar acá. Deporte es un deporte que tiene mucha popularidad, es un deporte que ha crecido mucho en los Estados Unidos y en Miami. De repente, ¿así? De repente, o sea, el deporte es un deporte fácil, o sea, el aprendizaje al comienzo es un deporte comparado con otros deportes como el tenis, es un deporte mucho más fácil, donde cualquier persona puede ser capaz de poder jugar a un cierto nivel, hasta los niños, por ejemplo. Sin embargo, es un deporte que lleva mucho esfuerzo físico porque haces muchísimo ejercicio, aun cuando los implementos, que son esos que tú tienes en la mesa, parecen de juguete, al principio no dices, o sea, pelota es plástica, eso parece de niño. Y las palas igual, parecen unas palas elementales, aunque tienen tecnología, tienen muchísimo desarrollo. Exactamente. Hay un fenómeno, todos los jugadores que yo conozco, incluido tú, que eres un experto, un entrenador, y que ya tienes marcas que te dan apoyo y todo lo demás, llegaron por accidente, ¿no? Llegaron un día probando. ¿Tú llegaste probando también? Sí, yo soy profesor de tenis, yo trabajo ahí en el Bilbo, en South Park, en Cora Gables, y hay dos canchas que se construyeron ahí en South Park, y yo fui de casualidad. Me recomendaron ir al Tropical Park, que es el primer parque en Miami donde se empezó a jugar públicamente, y hay un amigo mío, se llama Mario Figueredo, que me vio jugando, jugó a torneo profesional, y me dijo, Pupo, tú tienes talento para esto, y rápidamente me captó y empezamos a jugar torneos de alta competición. Y ya en el Big Five, por ejemplo, que es el Club de los Cubanos, al que yo pertenece, y tú también, de repente pintaron unas canchas, muchas personas dijeron, eso nunca va a estar lleno, y hay que pintar más, y hay que hacer más canchas. Sí, eso es... Y ha habido torneos y todo. Es impresionante. Explícanos un poco cuáles son las diferencias de las raquetas que tienes encima de la mesa. Lo que pasa, las raquetas tienen... O sea, son diferentes tipos de raquetas, ¿ves? Las raquetas que son un poquito más finas, que eso tiene que ver con un poquito más de potencia a la pelota. Al pegar. A la hora de conectar, y está la peleta que es un poquito más gruesa, que te ayuda con el control de la pelota. O sea, a la hora de uno... Y la pelota parece de juguete. La pelota parece de juguete, la pelota es plástica, tiene unos huequitos que a veces cuando hay mucho viento cuesta un poco jugar al deporte, pero sí, sí. Y por cierto, cuando se juega bajo techo, indoor, a puertas cerradas, los huecos son más grandes. Son un poco más grandes. Y esta que es de outdoor, los huecos son más chiquitos. Correcto. ¿Edad límite para jugar a esto? No hay edad límite. O sea, personas... Conozco muchos tenistas que jugaban tenis a un cierto nivel, y de pronto las rodillas le empezaron a molestar, empezaron a tener problemas de dificultades a la hora de desplazarse. Ven el deporte y es como dicen, wow, es como... Uf, tenemos una posibilidad ahí de seguir ejercitando. De seguir ejercitando, por supuesto. A mí, por ejemplo, me parece fascinante. Los huevos todos los días por la mañana. Es un sueño lo que tenemos. Sin embargo, me pasó algo ayer. Ayer voy al Big Five por la tarde, cuando termino de trabajar aquí tarde-noche, y los veo jugar a ustedes y descubro que yo soy un aficionado con respecto a la velocidad con que le dan a ustedes y los efectos con que le dan a la bola. Es increíble el nivel que se está cogiendo en este tipo de competencia. En Big Five al principio, perdona, bueno, hicieron cuatro canchas, y al principio las personas que jugaban eran pocos, ¿ves? Están, como usted sabe, al lado están las canchas de la cancha que se juega, la squash que se juega en Cuba, y poco a poco todos los canchistas han empezado... Han ido emigrando para acá. Emigrando, 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 muchos que sí, muchos que no. Más los tenistas, tenemos muchos tenistas cubanos que están ahí en Big Five también, que poco a poco han ido entrando al mundo del picketball, y por Miami, por todos lados, en Plantation, hay muchos cubanos que están jugando al picketball, y nada. Es el furor del momento, y además un magnífico ejercicio para mantenerte en forma. Es el deporte de... Hay un torneo próximo en el parque de los Marlins. Correcto. En el Marlins Estadio. Ahí tenemos el... Cuéntanos, ¿qué es esto? Eso... Ahí no se juega a béisbol. No, 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 pero van a ser... van a ser como una fiesta muy grande, van a ser una fiesta grande ante el partido de los Marlins, donde se va a supernovar una fiesta, y después se va a hacer como un torneo... De picketball. De picketball, y ahí está la información, y va a ser algo grande. O sea, es el deporte de mucha popularidad, que está creciendo demasiado. Hemos puesto tus datos para el que quiera introducirse en este negocio, en este juego maravilloso de picketball. Ya tú eres un profesional, ya tienes hasta empresas, compañías... Sí, tenemos la compañía Empire. Empire, magnífico. Sí, que por cierto, te hacemos... Ah, mira, me puse la jota. Te hacemos parte del equipo. ¿Esta cuál es? ¿La estrecha o la ancha? Esa es la más estrecha, pero la idea de la pala es que de la manera que la están construyendo es que tenga las dos cosas, o sea, que tenga un conjunto que sea más agresiva y que tenga un poco de control. Y me imagino que para la edad también sea mejor a veces tener más control que agresividad. Es un poco todo, como todos los deportes. Bueno, Pulpo, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya saben, búsquenlo ahí en la información que tienen. Y esto es encantador. Cuando lo prueben, se quedan enganchados. Muchísimas gracias. Gracias.